Yanina Lescano fue trasladada este lunes desde la unidad penal número 6 de mujeres hacia el Ministerio Público, donde fue notificada de la nueva calificación del hecho que se le atribuye. No puedo hablar. ¿Cómo la estás pasando en el penal? ¿Quieres ver a tu hijo? Sí, por supuesto, por favor. La semana pasada, el fiscal de la causa, Juan Malvacio, dio a conocer que agravaría la imputación del papá y la madrastra de Nayara. Ahora, modificamos el hecho que le vamos a atribuir, tanto a Miguel Cristo como a Yanina Lescano. Vamos a remitir el hecho a la etapa de juicio oral en función de esa modificación, indicó el fiscal. Lo hemos subsumido en el homicidio triplemente calificado, indicó desde la justicia, Juan Malvacio, y explicó que es por el vínculo, la alevosía y el ensañamiento. Cabe recordar que Nayara, la niña de apenas dos años de edad, murió el jueves 8 de febrero en el Hospital Materno Infantil San Roque, a causa de tremendas lesiones que habría sufrido producto de los golpes y agresiones. El padre de la menor, Miguel Ángel Cristo, de 28 años, fue detenido esa noche, mientras que días después se detuvo a Yanina Soledad Lescano, la pareja de Cristo, la mujer que dio a luz una hija horas después de la muerte de Nayara, y en menos de 36 horas del parto se le dictó prisión preventiva, ya que según el Ministerio Público Fiscal, es acusada de omitir salvar a la beba supuestamente asesinada a golpes por su padre.